El conflicto en Ucrania ha entrado en un terreno donde la confrontación de los relatos adquiere una gran significación. Nunca antes, como en este momento, la mentira, la contradicción, el absurdo y el doble pensar han sido tan relevantes. Y no hay mejor ejemplo de ello que la reciente infiltración ucraniana en dirección a Belgorod, un acontecimiento principalmente propagandístico diseñado para restar importancia a la caída de Bakhmut a costa de vidas humanas. Entre el 19 y el 22 de mayo, fuerzas de seguridad rusas se enfrentaron con partizanos en al menos tres lugares en la región de Belgorod, Rusia. Según algunas fuentes, se trató de tropas ucranianas en las que se incluyen a soldados del Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión Rusa. El grupo atacó el puesto fronterizo en Belgorod y penetró en dos poblados con 10 vehículos militares y entre 50 y 100 efectivos. El grupo se movilizó hacia el sureste de Gryboron hasta el poblado de Kosinka y Gorapodol e intentaron cruzar la frontera en las áreas de Zapopka y el Chetinovka. En los lugares circundantes se vieron helicópteros y tropas rusas actuando, llevando a cabo acciones de contraterrorismo. Los guardias fronterizos rusos así como fuerzas de respuesta inmediata enfrentaron las incursiones y atacaron con fuego de artillería a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, quienes fueron virtualmente destruidas. Los conductores políticos ucranianos han dicho que estas fuerzas no tienen que ver con Ucrania, justificando dicha posición en que las fuerzas involucradas en el ataque fueron rusos desertores de las Fuerzas Armadas de Rusia que se encontraban luchando en el bando de Ucrania. El New York Times, citando un alto funcionario ucraniano anónimo, expresó que los soldados ucranianos no entraron en la región rusa de Belgorod, pero desempeñaron un papel de apoyo en la frontera. Ningún soldado ucraniano ingresó al territorio de Rusia durante la incursión del 22 de mayo en la región de Belgorod. Curiosamente, el hecho de que tengan símbolos ucranianos, vehículos suministrados por la OTAN, insignias de grupos de ataque, no lo relaciona con el estado ucraniano. Sea como fuese, este ataque deja algunas incógnitas en un momento en el que Ucrania sufrió una derrota en Bakhmut. Como sabemos, hace unos meses Bakhmut adquirió dimensiones mayores a las que le correspondía, ya que Zelensky vio la oportunidad de convertirla en un símbolo de la resistencia ucraniana para contentar a sus patrocinadores y así la convirtió en ciudad fortaleza, justo cuando sus asesores militares le recomendaban retirarse. Eso sin contar de que por sí es una ciudad que conecta con varias otras ciudades en el norte del Donbass. La caída de Bakhmut, aún no aceptada del todo por los conductores políticos y militares ucranianos, es un duro golpe mediático, a tal punto de que la han intentado ocultar de los medios oficiales y tradicionales. La noticia sobre la caída de la ciudad en manos de la PMC Wagner y las tropas rusas tan solo ha sido resaltada por medios independientes, mientras que los oficiales han dedicado su trabajo a ponerla en duda. Otros medios y canales poco que la han tratado y se han concentrado en hablar de la incursión ucraniana en Belgorod, y en ese campo esa fue todo un éxito. El objetivo de la incursión no fue más que propaganda para tener el bagaje suficiente para decir, miren, unos cuantos hombres en vehículos blindados pudieron entrar e invadir Rusia, no presten atención a Bakhmut, y muchos han seguido ese relato. Era casi seguro que la incursión terminaría en el desastre que fue, pero encuentra justificación en el mando ucraniano ya que les sirvió para minimizar las pérdidas a nivel mediático y proteger un poco la reputación y moral de las fuerzas armadas después de caer Bakhmut. Enviar un pequeño grupo en una misión suicida implica sacrificar conscientemente a esos soldados con el objetivo de crear una historia alternativa o desviar la tensión de la derrota principal. Sin embargo, algunos no tardaron en desestimar esta idea y han afirmado que la incursión tiene como objetivo hacer creer a los rusos que por este sector se dará una ofensiva ucraniana, para así obligarlos a mantener una cantidad considerable de tropas. Esto carece totalmente de sentido, ya que para ello bastaría con disponer de un gran número de tropas ucranianas en la frontera, sin necesariamente enviar un pequeño grupo de soldados a una muerte segura. Claro, desde un punto de vista de la política real y el fenómeno de la guerra, los soldados son medios para alcanzar un fin, más no un fin en sí mismo. En situaciones de conflicto, los líderes políticos y militares a menudo toman decisiones que pueden implicar sacrificar vidas humanas con el objetivo de obtener una ventaja táctica, estratégica o política. Esto puede incluir la realización de ataques de distracción o desvío para ocultar o minimizar una derrota en otro frente o área de combate, lo cual conduce a la toma de decisiones insensibles y deshumanizadoras, donde se prioriza el éxito político, mediático o militar sobre el bienestar y la vida de los soldados. Aún así, se pudo hacer de otra forma y no hubo ningún sentido en la pérdida de vidas ucranianas o rusas en este ataque, siendo no más que un acto desesperado de propaganda. De hecho, tiene poco sentido, ya que tal acto habla mucho de una autopercepción de debilidad en el mando ucraniano. Recordemos, con la última contraofensiva en los flancos de Bakhmut, surgió la hipótesis de que los ucranianos buscan cercar físicamente a las tropas rusas en la ciudad, algo que fue replicado por fuentes ucranianas. Una operación de cerco busca rodear y aislar al mayor número de enemigos para debilitarlos y capturarlos, impidiendo su escape y suministro, trayendo consigo una victoria decisiva. Entonces, ¿por qué provocar el movimiento de tropas del frente principal en Bakhmut, cuando precisamente te estás planteando cercarlas? Y algunos medios y canales de divulgación no dudaron en decir con gran entusiasmo que esta invasión hace quedar muy mal a Rusia como potencia, ya que permitió que un grupo de avanzada ingrese a su territorio. Y bien que lo han utilizado, pues ha sido el principal titular de sus publicaciones, omitiendo o empequeñeciendo la derrota ucraniana en Bakhmut. El principal argumento de la dinámica que recae en que estos hechos pueden minar la confianza de la población rusa en tanto a la conducción de la guerra por parte de sus militares y políticos en el Kremlin. Así, eventualmente exigirían su finalización. Algunos han sido tan osados de afirmar que existe el riesgo de guerra civil en Rusia tras esta incursión. No obstante, este tipo de hechos, al igual que el atentado al Kremlin, no calan en el ruso promedio. Al contrario, son utilizados por el poder político en Rusia para justificar aún más sus actividades en Ucrania, ya que permite mostrar a sus nacionales y ciudadanos con ejemplos in situ la amenaza que representa Ucrania para su seguridad nacional, aumentando así el apoyo a la guerra. La reciente incursión a Belgorod por parte de Ucrania, así como las que están por venir, no quedarán más que en la mera anécdota sin ninguna incidencia en los niveles superiores de la guerra. Eso sí ha mostrado completamente de la forma más clara como los canales y medios tradicionales manipulan la información fruto de un entusiasmo sin límites en pro de sus intereses. También es una clara muestra del doble pensar, es decir, la capacidad de mantener simultáneamente dos ideas contradictorias en la mente y creer en ambas sin cuestionar su incompatibilidad. Por ejemplo, los medios se han dedicado durante toda la guerra a resaltar cómo los rusos utilizan a sus tropas como carne y cañón en busca de objetivos publicitarios. Sin embargo, con la reciente incursión ocurre todo lo contrario. No se trató de soldados enviados a una misión claramente sin retorno y con tintes publicitarios. Por el contrario, fue una maniobra de distracción excelentísima que representa el culmen del pensamiento estratégico militar. Para terminar, traemos a colación una frase de Carl von Clausewitz, la guerra no constituye un pasatiempo, ni una simple pasión por la osadía y el triunfo, ni el fruto de un entusiasmo sin límites. Es un medio serio para alcanzar un fin serio.